Lo que me llama la atención es que hayas convertido tu sótano en depósito de obras de arte. Es una barbaridad. Cualquier entendido sabe que las obras de arte nunca pueden ponerse en un subsuelo. El lugar está perfectamente aislado, Rocamora, de la humedad, de las tensiones del suelo. Y bueno, entonces la manera de recuperarlo es haciendo la denuncia en Interpol. ¿Tú crees que sos el único que consigue obras de arte de forma ilegal, por decirlo de alguna manera, hombre? ¿A qué crees que se debe nuestro interés en el negocio? Sumar, sumar y sumar. Ahora voy terminando de armar el rompecabezas lombardo. No creo. Tengo la pretensión de que sea interminable. Mira, Rocamora, tenemos que hablar, pero no en este momento. El rega vine a darte mi apoyo y a decirte que nuestros negocios siguen bien y creciendo. Bueno, mira, yo no soy un hombre de dar consejos. Pero... Yo voy a... Cuídate. Y devolveme el cuadro. Ajá. Ay, ay, ay. Ay...